hola hola mis amores muy buenos días gracias por estar aquí conmigo bueno pues el día de hoy les traigo otro vídeo de diseños de uñas paso a paso para lo que son las uñas de nuestros pies son diseños súper sencillos que podemos realizar en menos de cinco minutos ya que bueno pues nos apoyamos de materiales que ya venden para poder hacer lo que son nuestros diseños espero que les guste si es así mis amores bueno pues como siempre los invito a todos ustedes para que se suscriban a este canal y así de esa manera puedan seguir disfrutando de lo que es nuestro contenido recuerden que en este canal no solamente subimos vídeos de diseños de uñas sino que también subimos vídeos de moda de maquillaje de peinados de cortes y de mucho más así que yo estoy segura que estos este contenido les va a gustar muchísimo así que suscríbanse y activen todas las campanitas de notificaciones para que así de esa manera no se pierda ninguno de nuestros vídeos pues de mi parte sería todo nos vemos hasta la próxima y los dejo con lo que es el vídeo y 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh Oh, oh, oh